El pensamiento positivo es siempre decir lo positivo, eso es lo que le estoy diciendo a Reina desde ayer, el que te llame, el que te venga a hablar algún negativo, le dices me haces el favor y me paras eso ya, solamente voy a pensar positivo y al pensar positivo Foto, bien, entonces pensar positivo es decir yo soy positivo, yo soy la fuerza, yo soy inteligente, yo soy amor divino, yo soy puro y perfecto, yo soy armonioso, yo soy salud, yo soy la verdad, yo soy próspero, yo soy libre, yo soy la ley del perdón Foto, entonces palabra positiva que es decir siempre los pensamientos positivos, te deben producir palabras positivas, que bien estás, que bien te ves, fui para la conferencia y estaba maravillosa, es hablar siempre lo bueno, lo bello y lo positivo, Foto, bien, entonces la palabra positiva más grande es bendecir, no aceptes a nadie que no bendiga y el primero que va a empezar a hablar bendiciendo eres tú, no se pongan a estar diciendo cosas que no sean bendición, entonces les di esta fórmula aquí, bendigo tu bien, que solo lo voy a que acompañe, bendigo tu inteligencia, bendigo tu inteligencia, bendigo tu inteligencia, que siempre sepas lo que debes hacer, bendigo tu amor, que siempre tengas a tu lado a alguien que te quiera, bendigo tu belleza, armonía y pureza, para que todo el mundo se sienta bien a tu lado, bendigo tu salud, que nunca te enfermes, bendigo tu prosperidad, que jamás te falte nada, bendigo tu libertad, que nunca estés atado a nada. ¿Les gustó la bendición? ¿Les gustó la bendición? ¿Les gustó la bendición? ¿Les gustó la bendición?